Ok, ahora está. Según la semana epidemiológica número 2, se notificaron 68 casos. Un 75% de estos corresponden a menores de 15 años. Esos casos pudieran haberse debido a las lluvias que han ocurrido en algunas provincias, en algunas regiones del país, y esto ha aumentado los episodios febriles que han acudido a los hospitales. El reporte epidemiológico señala que la mayor cantidad de casos se reportan en el municipio de Santo Domingo Este. En tanto, el alcalde de esa demarcación negó que esto se deba al cúmulo de basura. En Santo Domingo Este no hay acumulación de basura. Nosotros tenemos más de 100 camiones que todos los días salen a recoger lo que encuentran, los 7 días de la semana. Lo que pasa es que hay municipios que esperan que el camión pase para sacar la basura. Nosotros no tenemos déficit en la recogida de la basura. Hoy domingo tenemos cerca de 80 camiones en la calle, hasta las 12 de la noche, trabajando los 7 días de la semana, que no hay ese problema en la cinta. Mientras, el alcalde de Santo Domingo Norte realizó un plan piloto para el aseo urbano y mantener la higiene en el municipio. Pudimos darnos cuenta de que nos estábamos ahorrando un dinero y sin embargo le estábamos dando mal servicio a la comunidad. En ese sentido, pues justamente el viernes ya llamamos a una licitación pública a los fines de entregarle a una compañía para que sea la responsable del aseo de todo el municipio de Santo Domingo Norte. Ante el aumento de los casos, residentes en diferentes sectores de la capital toman medidas para evitar la enfermedad. Por ejemplo, en mi casa lo tapamos. No hay gente pequeña, pero hay muchos que la tienen así cubierta, la tapamos para cuidarnos, porque hay mucho dengue aquí en Huaricano. Tapamos los tanques, los tapamos, tomamos medidas así, le echamos cloro. ¿Por qué? Para evitar el dengue. Le echamos su gotita de cloro, los envases plásticos en el suelo, tratamos de botarlo, de botarlo el agua y así sucesivamente. Los médicos llaman a la población a no automedicarse ante cualquier síntoma. Cualquier persona que presente signos o síntomas de dengue o que tenga fiebre debe acudir a un médico. Y si en algún momento toma algún medicamento, que eso lo tome paracetamol o acetaminofén. Y lo más importante, mucho líquido. Pero si la fiebre persiste, por más días debe acudir inmediatamente al médico, para que el médico le apoye y le ayude con su condición. Y si es dengue, el médico sabrá qué va a hacer. Las autoridades llaman a los municipios a realizar jornadas comunitarias para evitar el cúmulo de envases que generen el mosquito transmisor.